Bueno, vamos a empezar en Jueces Capítulo 6 Vamos a leerla, y de ahí vamos a empezar Todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 Y todo el capítulo 8 Para que ustedes lo estudien en la casa Y tengan su Biblia porque hay muchas citas bíblicas Pura Biblia, hay que enseñar pura Biblia Ya casi no se enseña Biblia, se enseña mucha filosofía Mucha sabiduría Mucho yo pienso, yo creo, se me hace Y eso no tiene valor Lo que tiene valor es lo que está escrito Y dice el 6.10 Aquí tienen que entender Que Dios A Gedeón Acabo está grabado Lo pueden apuntar A Gedeón le mandaron Un profeta primero Y ahí le mandaron Un ángel Y de ahí vino Dios personalmente A hablarle, tres cosas Aquí vino el profeta Dice Eso le está diciendo el profeta aquí En el versículo 10 En el versículo 8 Dice Jehová envió un varón profeta En el 8 A los hijos de Israel El cual les dijo Así ha dicho que era Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto Y los saqué de la casa de la soledumbre 9 Yo os libré de la mano de los egipcios De la mano de todos los que os afligieron A los cuales eché delante de vosotros Y os di Su tierra 10 Y dijo Yo soy Jehová Vuestro Dios Así está diciendo el profeta No temáis a los dioses De los amorreos En cuya tierra habitáis Mas no habéis ¿Qué? Obedecido a mi voz Ahí está la clave No habéis Obedecido a mi voz Ahí fue el problema Y yo después Ya que le habló el profeta Ya que le habló Dios Vino un ángel Es otro mensajero Todos son mensajeros Este ángel Ahorita voy a explicar un poco El ángel de Jehová Y vino el ángel de Jehová Dice el versículo 11 Y se sentó debajo del Alcornoque Dice la versión antigua No sé cómo dice la suya Es una enramada Una encina Pero aquí dice Alcornoque Que está en Ofra El cual era de Joás A Bieserita Su hijo Que León Estaba Sacudiendo El trigo En el lagar Otro error El trigo no se sacude En el lagar Ahorita voy a explicar Para hacer esconder De los marianitas Estreos en 12 Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Es contigo Varones forzados Amén Amén Los había dicho El profeta Por desobedientes A veces pasan cosas Por desobediencia Dice ¿Por qué nos está pasando Todo esto? ¿Dónde están Todas las maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo Nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano De los marianitas Sí, eso pasa Cuando hay desobediencia Nos entrega Al enemigo 14 Y mirando Jehová Díjole Ve con esta fortaleza Tu fortaleza O tu poder Había un poco De poder en Jaleón Así como nosotros No hay mucho Pero hay poquito Y salvarás Israel De la mano De los marianitas No te envío yo 15 Otro A Fíjese El segundo A El segundo A El primero A Fue Ah, ¿por qué nos pasa esto? Y ahora dice 15 Ay, señor mío Puras quejas Tenía Jehová Ay Va a trabajar Ay, me duele Va a organizar Ah Nosotros estamos Llenos de ah Así que No hay problema También Jehová Ah, otra vez ¿Cómo? Dice ¿Cómo? Tengo que salvar Israel Es aquí Es negativo Mi familia Es pobre Y luego dice Yo soy el más joven El menor Yo soy el más joven No sé nada Dice Yo soy el más joven No se sienta más Si usted está joven Yo lo puedo usar Yo soy el más jovencito Aquí en la casa De mi padre Estamos pobres 16 Y Jehová le dijo Porque yo seré contigo Y vas a herir A los mananitas Como A un Solo Hombre Amén Vamos a A destruir Al enemigo Como un solo hombre Eso quiere decir Que tenemos Que estar unidos Porque si estamos desunidos Pues eso Ese es el problema Pero vamos a empezar Con el nombre de Gedeón Para ir quebrándolo Poco a poco Y las siete características Que tiene este varón A pesar de que él dijo Que estaba pobre Que estaba muy joven Y que Que donde está Dios Todo esto pasó Por desobediencia Gedeón quiere decir Derribador Que derriba Cortante Que corta Ese que dice el nombre Gedeón Está muy bonito ese nombre ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Derribador ¿Qué derribas? Gigantes Derribo el pecado Derribo el diablo Derribo espíritus Derribo demonios ¿Qué más? Yo los derribo Amén Pero estoy pobre Y soy más joven Pues es que tú no lo vas a hacer El Señor lo va a hacer Es que nosotros no hacemos nada ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada Nada 42 años predicando Nada Parece que tengo un año predicando Pero todo lo hace Dios La onda y la gloria Entonces Gedeón quiere decir Derribador Se le puso ese nombre Porque iba a derribar A Baal El problema de los De los Israelitas Es que abandonaron a Dios Desobedecieron Si usted lee el libro Si usted lee el libro de Josué Si usted lee el libro de Josué Antes de esto Era pura victoria Y victoria Y victoria Y victoria Lo puedo decir 32 veces Porque 32 reyes Tomaron 32 Imagínese cuántos Pari no tiraron Cada reino Que tomaban Pari Y los Israelitas Son como los latinos Puro pari ¿Por qué celebran? Porque perdimos Estamos celebrando Como la selección mexicana Porque ganamos Celebramos ¿Por qué celebran? Porque perdimos Y ahora ¿Por qué celebran? Porque nos marcaron Un gol Que no era gol Pero vamos a celebrar Y nosotros Hemos pura fiesta También los Israelitas Son fiesteros Y son danzadores Y bailadores Son los originales Ellos Las traen adentro También los negritos Las traen Vamos así morenitos ¿Qué morenito? Gloria a Dios Se fija que el negrito Nomás empieza la música Y empieza a bailar Ya le hacen la música Así vienen Ellos Porque ellos vienen De la tribu De Etiopía Y esos negritos Pues eran apostólicos También Aquí en Estados Unidos La iglesia apostólica Pero son Allá en Alabama En Georgia En Mississippi Y eran todos Los negritos Ellos son los originales Apostólicos Aquí Para que sepan Esa es pura historia Ellos son los verdaderos Que empezaron ¿Sabe por qué? Porque los tenían Esclavizados Todo el día Coletando algodón No tenían televisión No tenían internet No tenían teléfono No tenían celular No tenían nada ¿Qué empezaban a hacer? Alabar al ministerio Por eso ellos son pesados Para cantar Coros Y alabanzas Y música Y ahí empezó El ministerio apostólico Claro que viniendo De los puritanos Porque los puritanos Llegaron de Europa A Virginia Allá al norte Al este Llegaron dos Llegaron dos De los europeos De bueno y de malo Los malos eran Los que traían A los esclavos Y los malos Los puritanos Que eran apostólicos Porque eran puritanos Como se vestían Y tenían la Biblia En puro Por eso le llamaban Puritanos Nomás estudiaban La Biblia Las escuelas Aquí en este país Los hospitales Las universidades La escuela dominical Viene bíblica De la escuela bíblica Para que ustedes sepan De donde viene La escuela dominical Cuando había Escuela secular ¿Qué usaban? La Biblia En la iglesia Usaban Cuando se llama Sunday school Sunday Bible school Ahí empezó So esos vinieron Y empezaron a predicar Pero los malos Pues siempre El mal gana El bien Pero al final El bien Le gana al mal Siempre Entonces Josué Este Guerreo Y ganó Y ganó Y puras victorias Y cuando se fue Josué Gloria Todo estaba bien Y cuando viene El libro de los jueces Aquí Es donde viene El cuadro triste Porque ahí dice En el capítulo 6 1 Más los hijos De Israel Dice Hicieron lo malo En los ojos De Jehová Y Jehová Los entregó En las manos De Madian Por 7 años Es un castigo Pues de 7 años No es para toda la vida O sea Si nosotros desobedecemos Hay un castigo De 7 años Si usted tiene un castigo Más con de los años Ya le falta uno No mire No mire el lado Mírese usted ¿Cuántos le faltan? Con razón A nada A todos le tiro Y a nada le pego Pues es que Estaban en desobediencia Pero ya le faltan dos De ahí hay que empezar Dios es Es un Dios de empiezos Empieza a darnos chance Y nos da otra chance Amén Entonces Pasó a esta Desgracia Porque hicieron Lo malo Y por eso Vinieron los jueces Y Gedeón Es uno de los jueces Uno de los más famosos Jueces ¿Quién es? Gedeón ¿Y el otro? Sansón Eran 14 jueces ¿Y Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Tanta fuerza Para nada Lo dejaron ciego Lo dejaron como payaso Y todo por las Las salidas Cuidado con las salidas Sí No voy a hablar de eso Habla Habla They're everywhere Wow Las filisteas Están ¿Todos hablan inglés aquí ya? La mayoría Es que a veces Lo damos a El hermano Leo Leo habla más inglés que español ¿Verdad? Por eso a veces batalla Porque una cosa es Para explicar en inglés Y no en español Pero a veces se oye más bonito En inglés una palabra ¿Verdad? Ya Son las filisteas Entonces de los 14 Pero este fue Uno de los más grandes Que también al final Hizo algo muy bueno Que les voy a enseñar Y a Y Gedeón Era hombre de espada Ok Igual que Josué Era hombre de espada También David Era hombre de espada Y nosotros También somos Hombres de espada Amén ¿Lo creen? Esta es la espada Ahora Antes era física Ahora es Espiritual Cuando usted habla Cuando usted Guerrea Cuando usted predica Cuando usted enseña Está peleando Contra el mundo invisible Y está espadeando ¡Yes! Por todas partes Y los demonios Y los espíritus Tienen miedo ¡Nos tienen miedo! ¿No sabían que Los tienen miedo? Amén Nomás tienen que decir Que se vayan Ellos están esperando Una orden Nadie Nadie puede dar Una orden Es como si Hay un grupo de gente Ahí y viene uno Ahí váyanse Ni caso le hace Y viene el otro vecino Ahí ustedes váyanse Pero llega la policía Llega la autoridad Es más Ni se esperan Se van Así es el hombre De Dios Que tiene a Dios Solo se van Los espíritus No dice Ahí viene este Este puro Pura Biblia Pura iglesia Puro gimnasio No tiene que poner manos Solo se caen ¿Cuánto? Tiene que creerlo Ahora si no está Ahora si no está Un giro Si no está Quien sabe Va a tener que Guerrear ahí un poquito Pero Gedeón Después de todas Las victorias Llegó a la pobreza Y dice Y dice Que estaba Gedeón Sacudiendo el tiro Tigre En el lagar ¿Por qué en el lagar? ¿Qué se hace en el lagar? Se exprime Las uvas ¿Cuántos sabían Que era un lagar? Un lagar Es un cuadro Un cuadro Aquí estamos Un cuadro Con una pared Y echan las uvas Y las mujeres Las apostólicas Que daban los pies Y empiezan También los hombres Avanzar ¿Para qué? Para exprimir La uva Era una prensa Pues La exprimir Y tenía un hoyito Y ahí salía Salía El mosto Ese es el mosto El mosto Es la uva Recién exprimida Lo mejor Ya si la deja Fermentar Se hace Alcohol Por eso le dijeron A los apóstoles Están llenos de mostos Están bebiendo Del mejor vino Si era el mejor vino Era el Espíritu Santo Acababa de llegar El Espíritu Santo Y si están borrachos Tomaron mosto A las nueve de la mañana Pues hasta ahorita Todavía estamos tomando mosto ¿Cuántos están tomando mosto? El puro mosto Esprimido Recién salido Bueno Hay mucho que enseñar Pero tengo que llevarme esta Porque si no Nos vamos a llevar muchas horas Entonces ¿Por qué exprimía La uva En el agar? Digo ¿Por qué exprimía el trigo? El trigo se Sarandea afuera Al aire libre Se sarandea Se pega Y luego se tira Al aire ¿Y qué hace el viento? Se lleva Se lleva el tamo Se lleva el tamo Se lleva la paja La paja ¿Ven? Hay mucha paja Están enseñando mucha paja Por donde quiera Hay paja Y cizaña Pero ellos no lo podían Hacer afuera Porque los Madianitas Tenían telescopios Y tenían gemelos Que los estaban mirando De lejos Así como el enemigo Nos está mirando Eso si el enemigo No se acerca Pero si nos mira De lejos ¿Qué andas haciendo? Especialmente Cuando andas solo Ay Dios A ver A ver La verdad La verdad Si aquí se habla Por la verdad Porque cuando andamos Con la señora Y los hijos Y los hermanos Pues ahí andamos Son bien valentones ¿Sabes? Pasa una Dalila Por ahí Ni siquiera la ve Bueno Eso digo yo Si no la mujer Es que mira Amén ¿A poco no? Así son todas las mujeres Entonces El enemigo nos viene Nos anda viendo De lejos A ver que hacen Y cuando anda Solo es el más peligroso Los varones apostólicos Cuando uno anda solo Porque ahí si tienes Que batallar Y pelear tú mismo Ahí tienes que poner Todo lo que lees Y lo que sabes Lo tienes que poner Por obra De otra manera Pues vas a caer O te van a herir Pues Más bien Te van a herir Entonces Lo hacían Porque estaba Entonces Para que no vieran ellos Entonces lo hacían En el lagar Batallaban mucho Pero de ahí Es como ellos Comían Comían la comida Porque venían Los madenitas Y le robaban Todos Y por eso Vivían pobres Le robaban La bendición De Dios Por desobedientes Qué importancia Es la obediencia Obediencia Especialmente En el ministerio Los que están Empezando El número uno Es la obediencia La lealtad La fidelidad Es lo que primero Busca Cualquier ejército Cualquier empresa En el mundo Lo primero que quieren Es Obediencia Y lealtad Eso vale más Que lo demás Que sepan mucho Y que hagas esto Que seas fiel También Dios Es lo que mira Lo mejor Entonces Este Estaban sufriendo Por culpa de ellos Si ahora Si ponemos a David A David también Lo andaban correteando A David andaba Por las cuevas Andaba por todas partes Lo andaban persiguiendo Pero él Era inocente Él no tenía culpa No había ninguna culpa De David ¿Por qué? Porque el señor Lo ungió como rey Y había un envidioso Porque hay muchos envidiosos Dios me diga Los envidiosos Si porque No están aquí Siempre que Dios Te dé un don Un ministerio Se te van a acercar Los envidiosos Y tienes que saber Manejarlos Porque si no Tú vas a estar enojado Todo el día Tienes que saber nadar Tenemos que saber Nadar Todas esas O sea Nadar es sobrepasar eso Que te tengan envidia Sobrepasar Que estén hablando De ti todo el tiempo ¿A quién le gusta Que abre el mal de uno? Pues a nadie Entonces si alguien Abre el mal de ti Lo tienes que sobrepasar Y eso solamente En el espíritu Lo ves para abajo Le dijeron que estabas Bien feo No Le dijeron que está guapo Manej Le dijeron que usted no sabe Predicar Amén Si no sé nada Dile que eres buen predicador Así Hacía que atacar Nunca decir ¿A quién fue? Ahorita lo voy a agarrar A ver Oye ¿Usted dijo eso? No Ya caíste Caíste con los sapos Caíste en la frecuencia baja Porque hay cuatro frecuencias Bueno no voy a hablar de la frecuencia La frecuencia super baja La más baja La del lodo O sea los asesinos Los violadores La gente que de aquí La tienen encerrada ahorita Es una frecuencia de una alma Muy muy baja Y la otra frecuencia Es la regular La que tiene todo el mundo La frecuencia baja No ultra baja Es la gente Como esa gente tiene frecuencia Todos andan en su rollo Vienen a pasearse No le hacen mal a nadie Tantas mis planes de su trabajo Es una frecuencia baja Y la que andamos nosotros Es la frecuencia alta Amén Dígame Amén ¡Amen! Porque estamos en la frecuencia alta Amén En la que estamos ahorita pues En la palabra En la vida Y vinimos en vez de estar allá Andamos aquí Entonces andamos en la frecuencia alta ¿Y cuál es la frecuencia super alta? Oh eso es cuando ya entras con Dios ¡Wow! Cuando ya andas volando ¿Cuántas andas por lugares celestiales? ¡Wow! Ya entraste al lugar santísimo Como el sumo sacerdote Y ya no sabes nada de tiempo Ya no entiendes Nomás que esos son puros pedacitos ¡Wow! Puros pedacitos Son unos segundos nomás Cuando quiere uno Quiere más Ya ¿Y cómo me dicen otra vez? ¡Wow! Estaba andando de rodillas Estaba andando así Estaba andando Y se acuerda Y lo quiere hacer Y no sale No va a salir Porque Dios no te da una fórmula Porque si no No fuera Dios Dios no puede ser manipulado Por nada Cuando Dios no encuentras una forma Él cambia todo ¡Wow! ¡Wow! Cuando alguien sale La combinación La cambia Son como las grandes Las grandes Los bancos Donde están los diamantes Los tesoros La caja a fuerza Esa cada tres segundos Cambia De 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 Cuando van a entrar Cada De 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 Ya cambió No se la pueden robar Así le hace Dios Él cambia su frecuencia Cambia el número Nadie lo puede figurar Lo estás esperando por enfrente Y llega por atrás Y lo está esperando Y viene del lado Y luego viene Y se espera Y viene por el otro lado Y luego está por todo el lado Volteando Y sale por abajo Y está por abajo Que viene de arriba No Él Pase como quiere Y quiere que lo estemos buscando Bueno Amén 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 Entonces David Era Él era Inocente Y cuando vino El profeta Vino A Darle Las señales Que tenía Cómo hacerlo Y fíjese bien Escogió al más pequeñito Al más pobre De la tribu de Manasés La tribu de Manasés era esa ¿De qué tribu eres de Manasés? No Dicenme así Porque si decía de Judá Oh Judá Wow Dios Por eso le llaman judíos Todos quieren ser judíos No todos son judíos Pero quieren ser judíos Son de la tribu de Judá Wow Y ustedes dicen ¿De qué tribu es? De Levi Uy 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 Cada tribu tiene su nivel Son las más altas Pero dice Manasés Eso no sirve para nada ¿Qué hacemos nosotros? Eso es lo que estaba aquí Pensando que León Que él no servía para nada Los más pobres Yo soy el más jovencito Aquí no sé No sé Lo único que sé Es estar en el lagal Este Moviendo el trigo Batallando Ni aire Ni aire Ni porque tiene que ser adentro Y batallamos Y nos comemos un pan ahí Con trigo Y con paja Y con todo Pero mire Dios A quien escoge Escoge al más insignificante Ese puede ser usted Amén Amén Porque el que piensa No, yo sigo No, no, yo mero Amén Come on Como le decía Uno del gran dedón ¿Verdad? Cuando uno predicó Uno predicó Hay un sermonazo Y le dijo Hermano Oye, qué gran dedón Tiene usted Y el hermano Amén Este es el que me gusta Qué gran dedón Le decía Y ya el hermano Hasta acá dijo Sí, mire El dedón que tiene Tiene un dedón Bien grande Lo tenía más largo Que todos El dedón Lo bajó para abajo Se estaba gloriando No me van a decir Que tengo un gran dedón Si están entendiendo Aquí lo que está pasando Estoy acudiendo Al que menos sirve O sea, usted no esté pensando Usted trabaje para Dios Espere en Dios Siga a Dios Siga firme Y el Señor Lo va a llamar Pero no tengo nada Dios Califica Cuando no tiene nada Es califica Dios hizo todo De la nada No necesita algo No necesita nada Y cuando yo digo Señor, yo no soy nada Ah, ven, te califica No sirvo para nada De esos son los que yo quiero No sé hacer nada De esos Pero cuando nosotros Damos a entender Que sabemos Y que podemos Y que yo no más Ese dice Pues se sabe mucho Ese sabe más que yo A su lado A la cola Con Dios no trabaja Así Porque Dios escoge Siempre Por eso dice Que Él escogió A los ignorantes A los analfabetos A los que nada saben Esos somos nosotros Ya Porque Él no escogió A Einstein Porque Él no escogió A los grandes estudiosos A los grandes filósofos Porque saben más que Dios Y Dios los ignora Y los humilla Y a los que A los niños A los pequeños A los pobres A ese es el que Señor usa ¿A ver? Ok Entonces llega Llega un profeta Llega un ángel El ángel de Jehová Que todos hablan Es un mensajero El ángel de Jehová Es un mensajero Que siempre va al frente de Dios Usted lo va a mirar Ese es el ángel Miguel Paico En Éxodo 23 Ahí está Quién es el que lo seguía Se los encargó a Miguel Y en Daniel capítulo 2 Miguel el que controlaba Y el que cuidaba El pueblo de Israel Nosotros no necesitamos ángel Porque nosotros tenemos A Jesucristo Más grande que el ángel Y eso Ellos se necesitaban Porque todas las figuras Y las tipologías Y todo lo que hay En el Antiguo Testamento Era Jesucristo Y ya lo tenemos nosotros Es más ¿Sabe por qué Los ángeles lo cuidan a usted? Porque dicen Ey, Jesucristo Andrés Este lo voy a cuidar Yo soy guardaespaldas Este Por eso es que lo cuidan ¿Cuántos ángeles lo cuidan a Dioses? No voy a pensar que lo cuidan Por guapo y por copotón Porque sabe O porque sabe cuánto es dos y dos Y sabe de qué lado más que a la iguana O ya sabe que si fue la gallina Fue el huevo Ya sabe usted quién fue primero No, es porque traes a Cristo adentro Y los ángeles te protegen Por eso Toda la gloria es para Él La alabanza es para Él Sin Él no somos nada Entonces el ángel este Es el que iba guiando al pueblo de Israel Los iba protegiendo Él dice Él te va a cuidar Porque Dios en sí No se puede meter a este mundo A este mundo visible ¿Ok? Si le puedo dar un poco de eso Dios no puede meterse a este mundo material Porque si se acerca Lo destruye Lo explota Se deshace Lo derriba Porque su presencia Su santidad Su pureza Es tan pura Que todo lo que está contaminado Lo explota Lo acaba Y como aquí estamos llenos de virus Y de bacterias Y de pecado Y de corrupción Y de todo Pues lo acaba Amén Por eso no puede acercarse Por eso tiene que mandar un servidor Un representante Un embajador Para que más no entienda Cuando un presidente Quiere hablar a un país Manda un embajador Le dice Dile esto Dile esto Dile Y cuando va Es como si estuviera el presidente Hablando ahí Ahí está la carta Ahí está el sello Ahí está todo Es lo mismo El ángel de Jehová Ok No vamos a hablar del ángel de Jehová Pero aquí No nos va a ser Ese era el problema Había muchos problemas Aparte de que desobedecían a Dios En sus patios En sus casas Adoraban al Al Dios Baal Como la Hasta yo Los hubiera hecho pedazos Gracias a Dios Es que no soy Dios Yo verdad Si no O sea Adoraban a Baal A las escondidas No creo que lo hacían En frente A la escondida Adoraban a Baal Al toro Baal quiere decir Señor también Señor Amo Y adoraban Todavía parte de eso Y no era todo Todavía Había más ¿Quieren que les diga Que había más a mí? Amén Adoraban también A la esposa De Baal A Sera O a Sate Ahí a escondidas Así Entonces ¿Cómo querían Que Dios lo bendeciera? ¿Cómo? Algo escondido El secreto Yo sé que todos Aquí tenemos secretos ¿Verdad? Los que no dijeron nada Esos son los que Amén Gloria a Dios Los sacó más rápido Secretos en la mente Secretos en la casa Secretos por todas partes Pero bueno Secretos buenos No secretos mal Pero no debe haber Este nivel de secretos Adorando a otro Dios Adorando a otro ídolo Un ídolo es cualquier cosa Que le atrae mucho Su tiempo Si usted pierde Mucho tiempo en algo Ese es su ídolo Como si usted Mira más televisión Más computadora Acá tiene el teléfono Todo el día ¡Ay Dios mío! ¡Háblame padre! Es que hay una adicción Mira Un celular se cayó ahí ¡Eso! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero al ídolo Todo 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 Deporte Pues yo no sé Mucho trabajar Cualquier cosa Que lo está quitando De adorar De criticar De leer De estudiar De evangelizar De estar en las cosas De Dios Ese se le llama un ídolo Te está tomando Más tiempo A lo mejor duermes mucho también ¿Qué es? ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué salió el peñe! ¡Hace daño! Oye, estamos 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 destapando Hoyas En esta tarde le sigo estoy dando a tratar de mirar como era algo que estaba escondido, me acuerdo de una hermana que bauticé y tenía muchos problemas, y no, que venga dole por mi casa y que para acá muchos problemas tenía y hermanos entrando a su casa no lo van a creer, en cuanto él tenía el papa ahí en un retraso así como lo oí mi hermana y eso tiene más en su recámara tenía santitos, son mis favoritos hermana ya tiene muchos, todos ahorita me los van a tirar, me voy a ir eran católicos pues guardan, guardan algo guardan un secreto como los judíos pues decían está bien alaben a Jesucristo y síganlo, pero guarden el judaísmo y lávense las manos y pónganse el kippah y hagan eso, no eso no sirve para nada Cristo nos hizo libres no necesitamos nada de eso estamos completos, estamos enteros perfectos varón perfecto estamos llegando a la perfección entonces tenía eso escondido ya nomás sacamos todo eso y se calma el problema y le podría dar más ejemplos pero ahí está bien entonces había esa idolatría entonces Dios escogió a Gedeón para derribar a Gedeón el derribador el derribador no se les olvide pero eso de tumbar un ídolo ustedes saben los que adoraban y los que seguían a la Guadalupe y al santito de Atocha y a San Pascuán su bailón y no sé un montón verdad que hay este negrito ese cuando se llamaba el morimato San Martín de Porras ya se fue el negrito usted sabe lo que es ir a México un pueblito allá y tumbar una virgen usted puede tumbar un cristo o el presidente pero no vaya a tumbar la virgen porque lo matan lo linchan ese era el trabajo de Gedeón ya si lo quiere usted ese era el trabajo de él tumbar ese Baal y la esposa de Baal a Cerá o a Estate y derribarlos quebrarlos quebrantarlos cortarlos porque ese era su nombre pero gracias a Dios que el Señor no nos dice todo hasta el final porque si le hubiera dicho va a hacer eso dice sabes que yo paso el Señor es sabio nos dice unas cuantas cosas y a la hora de la hora pues eso tiene que hacer porque si nos dice si todos el Señor hacia Moisés le hubieran dicho y a Abraham y a todos los apóstoles y a todos los profetas lo que les iba a pasar agarra a otro porque ese es el final de los siervos de Dios te van a torturar te van a matar te van a castigar te van a hacer la vida pesada y si no te están haciendo la vida pesada entonces que estás como los demás como dijo uno hermano fue a México y ni cuenta se dieron que era cristiano pues andaba con ellos tomando y del baile en taconazo no les predicó no hermano me corren de la fiesta por eso cuando vaya a México vaya a evangelizar y a practicar y a decir Cristo me sacó no lo van a recibir bien lo van a correr no le van a dar de comer y todo no le hace se devuelven para atrás para la casa porque no quieren a los cristianos ya saben ustedes no los quieren menos si era usted católico pero les voy a hacer un testimonio de un hermano recién bautizado a los pastores que están aquí cuando bautizan a alguien y se quieren ir no lo dejen ir hasta que estén muy firmes aferrado que quería ir al palo al año quería ir a su casa que no sé qué pues hermano llevó a su casa allá en Jalisco no sé dónde era y se enfrentó con el papá con la mamá con el padrino con el gato con el pono se enfrentó ya estaban enojados porque se había hecho cristiano y cuando llegó ahí todos con una caguama en la mano y qué no vas a venir a agilizar no le pusieron un lugar usted terminó con ellos borrachos lo doblegaron no pudo cómo vas a poder con tu papá y con tu mamá con todos tus compadres y todos tus paisanos ahí no estaba firme no se perdió le han de haber dicho si estaban tomando tecate le han de haber dicho tecateas o tecateamos esa está buena no pues tecateo no pues lo tecatearon lo tecatearon si porque bueno es que asunto de la familia es cosa seria lo estoy diciendo muy fácil pero yo sé que es difícil por eso no hubiera ido te hubiera esperado mis padres son bien religiosos y son muy borrachos y parrenderlos y yo ya me salió el señor ya me sacó era una tentación muy fuerte amén amén